Vamos a comprar 5000 créditos con una bonificación de 600 monedas más por el precio que estamos viendo en pantalla. Aquí está por fin nivel 40 del pase de batalla, tenemos el kit de armadura legendario de Jun. Ahora lo que desbloqueamos en el nivel 50 es un efecto de muerte de rareza legendaria. Pero ahora sí, nivel 60, nuevamente desbloqueamos un kit de armadura legendario y este le pertenece a Kat. En la última recompensa, la cual es la del nivel 71, oh desbloqueamos al superintendente, muy bien. Compañeros, ¿cómo están? Espero que se encuentren al 100. El día de hoy nuevamente nos encontramos en Halo Infinite y para esta ocasión, como ya lo vieron en el título del video, vamos a comprar la mayor parte del pase de batalla de Halo Infinite. Y es que como la mayoría ya sabemos, el pase de batalla de Halo Infinite está un poquito abusivo y la verdad es que para desbloquearlo de manera, pues digamos, tradicional, haciendo desafíos, lo cual es una reverenda mamada, pues te tarda muchísimo tiempo. Claramente yo sabía que el pase de batalla podría estar caro y claro que me preparé durante los últimos meses. Así que el día de hoy vamos a comprar la mayor parte del pase de batalla de Halo Infinite. Vamos a venir aquí a la tienda, nos vamos a ir a la sección de comprar créditos y vamos a comprar esta de acá, la cual nos dará 5,000 monedas más 600 de bonificación. Así que vamos a omitir el paso de la compra y vamos al momento que nos dan los créditos. Muy bien, ya se agregaron 5,600 puntos a nuestra cuenta, dándonos un total de 7,400 créditos. Anteriormente, por si vieron los videos, ya habíamos comprado los primeros 25 niveles gracias al bundle que compramos. Este bundle nos dejó con el casco de Carter y posteriormente, mediante desafíos, yo subí los siguientes niveles y actualmente me encuentro en el nivel 34. Entonces vamos a comenzar y vamos a ir subiendo de nivel. Vamos a empezar con el primer nivel, el cual va a ser el 35, vamos a darle que sí, y subimos de nivel y ahora desbloqueamos lo siguiente. Tenemos el casco Scout, el cual pertenece a Jun, y también tenemos un intercambio de desafío. Lo siguiente que vamos a desbloquear es una IA, entonces vamos a darle subir de nivel, lo desbloqueamos y vamos a conseguir la IA, además de un aumento de experiencia. Muy bien, lo siguiente que vamos a desbloquear son, al parecer, unas orejitas para el casco de Jun. Mira, nada mal. Desbloqueamos el equipamiento para casco de nivel legendario y lo siguiente que vamos a desbloquear, ya nos estamos acercando al conjunto completo, el núcleo completo de Jun. De hecho, se van a ver, se van a venir, perdón, videos de eso. Desbloqueamos el pecho. Lo siguiente en el nivel 39 es una postura con la Sniper. Muy bien. Aquí está, por fin, nivel 40 del pase de batalla. Ya tenemos el kit de armadura legendario de Jun. Por fin tenemos el kit de armadura de Jun. Anteriormente a este habíamos conseguido el de Carter, entonces cada 20 niveles tenemos uno nuevo. Ahorita ya tenemos el de Jun, el que sigue, me imagino que es al nivel 60. No, de hecho, a no, sí es al nivel 60 y es el conjunto de CAD, entonces muy bien. Si me voy hasta acá, ¿no puedo subirlos todos de golpe? No, creo que no. Ok, nivel 41 nos encontramos en esta parte. Debería haber una manera más fácil de subir. Aquí conseguimos un coating nuevo y vamos a conseguir bastantes aumentos de experiencia y bastantes cosas para intercambiar desafíos. Así que nos encontramos por acá. Mira, ahí está la Recon. Muy bien. El siguiente nivel que vamos a desbloquear nos va a dar... Nos va a dar... Ok, una pechera acá bien puesta. Muy bien, como del Commander. Lo siguiente que desbloquearemos va a ser una pose. Ah, que mira, con el coating que tengo no se ve para nada mal. Muy bien. Ahora sí, la siguiente pieza de armadura que vamos a desbloquear es el casco Recon. Una pieza bastante codiciada por muchos jugadores desde Halo 3. Finalmente la tenemos con nosotros. Nivel 46. No sé cuánto me vaya a dejar desbloquear. La verdad es que no calcule muy bien cuántos niveles vamos a tener. Entonces, yo espero sí desbloquear la mayoría. Mínimo llegar a un nivel 80 y algo. Porque, como les decía y hemos dicho en los últimos videos y se ha estado diciendo por Twitter y prácticamente en todos lados. Incluso ya salió 3 for 3 a decir qué rollo. Pero, pues el pase de batalla sí. Bueno, para un mex así está un poquito caro. Las cosas están un poquito caras. Y, bueno, la manera de subirlo mediante desafíos ya sabemos que a nadie nos gustó. Ahora lo que desbloqueamos en el nivel 50 es un efecto de muerte de rareza legendaria. Este efecto de muerte es de lo más nuevo que han añadido al juego. Y, bueno, la verdad es que está muy, muy épico. Y no puedo esperar para hacerlo en partida. Lo siguiente que vamos a desbloquear ya en el nivel 51 es un visor, además de un intercambio de desafío. No, es un aumento de experiencia y se ven igualitos las cosas esas. Nivel 53 dije, 52, ok. Nivel 52 desbloqueado. Yo creo que si alcanzamos... No he sacado bien la cuenta, como les digo. Pero yo creo que sí podemos llegar a un nivel 80. La mayoría de las cosas interesantes, de las cosas épicas, bonitas, hermosas, chulas, coquetas. Claramente las vamos a estar viendo a los niveles finales. Ahorita lo que estamos viendo en su mayoría son intercambios. Uno que otro, coating y visor que, pues la verdad no llaman mucho mi atención. Entonces, los últimos niveles van a ser los más interesantes. Nivel 58 subimos y lo que nos va a dar es un aditamiento para el casco. Y todavía nos quedan 2600 puntos. Ok, todavía nos quedan para unos cuantos niveles más. Y ya voy sacando la cuenta y sí, nos vamos a quedar cortos llegando al nivel máximo. Pero ahora sí, nivel 60. Nuevamente desbloqueamos un kit de armadura legendario y este le pertenece a Kat. Ya tenemos cuatro integrantes del equipo noble. Tenemos primeramente a Noble 6, después a Carter en el nivel 20. En el nivel 40 tenemos a Jun y ahora en el nivel 60 tenemos a Kat. Jorge y Emil, allá vamos, güey. Jorge y Emil son los próximos en llegar. Estamos a 19 niveles más por llegar a ellos. Entonces, ahí va, poco a poco subimos al siguiente nivel. Estamos en el nivel 62. Y vaya, de hecho, de los desafíos... De los desafíos... Uy, casi le pico a otra cosa. De hecho, los desafíos semanales prácticamente ya me los acabé. Estoy a unas cuantas partidas de completarlo. Entonces, ay, diosito. Ya vamos a llegar a los últimos niveles. Y yo creo que además del dinero que ya le he metido al juego, evidentemente, no voy a meterle más. Yo creo que ya con eso es suficiente. Como les mencionaba anteriormente, pues yo ya estaba un poco preparado para cuando llegara esta situación. De hecho, que se haya adelantado el juego un mes, pues sí fue un poco extraño. Me agarró un poco por sorpresa. Pero como les digo, sí estaba, pues vaya, económicamente preparado para esto. Porque ya lo había pensado. Yo sabía que esto podría ocurrir. Nivel 69. Vaya número, compañero. Hemos desbloqueado aquí otra IA. Muy bien. Vamos con el que sigue. Y creo que nos vamos a quedar en la última recompensa. La cual es la del nivel 71. Oh, desbloqueamos al superintendente. Muy bien. Y lo último que vamos a alcanzar a desbloquear va a ser un pecho. Nos vamos a quedar en el nivel 71. Estamos tan cerca de llegar al nivel 100. Las siguientes recompensas. De hecho, nos quedamos justo, justo donde queda lo más interesante. Y es que a partir de aquí de que conseguimos al superintendente, lo siguiente que sigue ya es la pecherona de Jorge. Tenemos por acá un coating. Tenemos el casco de Jorge en sí desbloqueando todos los revestimientos, toda la pose incluso de Jorge, el visor. Aquí está el conjunto completo. Ya empieza la recon que estuvo durante la prueba técnica. Tenemos por acá otros conjuntos de armadura. El casco del jefe maestro. Tenemos por acá el efecto que se llama manto del juicio, el cual está épico. Como les digo, aquí empieza lo épico y la musicona de fondo no nos dejará mentir. Entonces, todo lo que viene a continuación, por ejemplo, ya es la armadura de Emil, que creo que es la más codiciada de todos. El visor, ¿no? Este visor se ve 10 de 10. La armadura completa, sin duda, está muy, muy loca. Tenemos por acá otro visor, que de hecho aquí se ve como dorado y acá se ve verde, ¿no? ¿No será un error? Como que sí, sí, ¿qué rollo? Aquí se ve dorado y acá es verde. Un pequeño error el cual deberíamos de reportar. Y bueno, ya llegando al nivel 97, tenemos las flamas eternas o casco del juicio, como dice por acá. Un efecto de armadura. Este es gratis, sí se nota que es gratis, pero ¿por qué es de rareza legendaria si está muy, muy feo? Bueno, en fin, lo último que tenemos por acá en los últimos niveles, pues claro que es lo más codiciado, lo más bonito. Y la flama que tenemos por acá, aparecer con ella al barrerte, al utilizar el gancho, todo eso, obviamente es merecedor de un nivel 100. Pero bueno, amigos, llegamos al nivel 71, prácticamente llegando al nivel 72, porque solamente me queda un desafío. De hecho, me queda este desafío semanal al cual le voy a poner un aumento, perdón, de doble experiencia. Entonces, yo creo que para el próximo video estaré ya en el nivel 72 o 73, no estoy muy seguro. Pero en fin, como les digo, creo que ya no le voy a meter más dinero a esto. Definitivamente sí me preparé para esto, yo sabía que esto podía ocurrir. Y la verdad es que conseguir todos los cosméticos desde temprano, pues, es algo que ya tenía en mente desde hace mucho tiempo. Así que amigos, desde el nivel 71 yo me despido y les recuerdo que pasen a mi canal de Twitch, donde estamos haciendo transmisiones a diario. Ahí estamos jugando con seguidores, invitando, haciendo apuestas y de hecho, este viernes vamos a estar regalando un Game Pass. Entonces, no se lo pierdan, yo me despido, dejen su like a este video si les ha gustado y, bueno, nos estaremos viendo en futuras transmisiones o videos. Se me cuidan, nos vemos, adiós, bye.